Buenas Navarro, ¿qué vienes con club de fans? Es mi chico Permiso Linares, puedo estar aquí un segundo como recomendación suya, me refiero No, no puede Vale, pues nada, me retiro ¿Qué tal Navarro, cómo se encuentra? Pues me encontré bastante decepcionado, ¿para qué engañarte Linares? ¿Decepcionado por qué? Porque veía que había gente que tenía el mismo rango Y era completamente inútil Y yo he dicho, ¿pero qué polla? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo asciende? Y tengo el mismo rango que mis compañeros A ver, inútil, a lo mejor me venía arriba Pero que no están tan capacitados Y digo, joder, macho Digo, yo de verdad es que flipo Y entonces pues venía aquí a recoger lo que he cosechado durante muchísimo tiempo Estoy dando por entendido Bueno, no estoy entendiendo que das por entendido Que vas a extender o algo Correcto Estás un poco humilde por tu parte, ¿no, Isidro? No, es que básicamente me lo ha dicho el subjefe Ah, le ha dicho el subjefe No te ha dicho eso Ya la sorpresa te la ha arruinado Bueno, es que el subjefe De aquí donde lo ves Desde, bueno Viene de Miami Y en Miami las cosas se hacen diferentes A ver, no me gusta que dé las cosas por sentadas, Isidro No, pero sí Lo da por sentado Porque el subjefe Me ha dicho que iba a darme el papeleo Para el oficial tercero No, ese fue Murray Ah, Murray Ah, Murray Entonces, pues claro He dicho Pues ya está Entonces ya me he concienciado Que ya no sé, coño Que estaba de cachondeo ¡Olé! ¡Olé! A ver Escúchame, Navarra Esto no es tan fácil, ¿eh? O sea, entiendo que hay gente de la comisaría Yo es que no te conozco mucho No te voy a mentir Por no decirte que casi O sea, las simples cosas que sé vos En general son negativas Pero bueno Si la jefatura quiere tener en cuenta Cosas positivas que recomendaron ciertos compañeros tuyos Lo se va a tener en cuenta Pero Tienes que tener en cuenta ciertas cosas Si se te está dando Esta posibilidad Y esta confianza Yo personalmente Me voy a tomar el trabajo De que a la mínima tontería Fuera del lugar que hagas Te vas para abajo Pero como espuma, ¿eh? O sea Así como se te da Se te quita ¿Ok? Quiero que te quede claro Y no podés Desfraudarnos Porque es que Que sepas Y creo que lo tenés claro Que tu ascenso Dentro de la comisaría Va a generar revuelo Y lo sabes Lo tenés claro ¿En serio? Sí Obviamente Entonces Partiendo de esa base Lo que te dije abajo Quiero que Empieces a cambiar Esa actitud De hacer el subnormal Que lo podés hacer Pero entendiendo En qué momento sí Y en qué momentos no ¿Ok? Quiero que te hagas Hacer empezar A respetar Como Como oficial tercero No hay más O sea Es que La actitud De que todo el mundo Te tenga como un imbécil Tiene que cambiar ¿Ok? Bueno, ahí Hago un Pequeño Punto De aparte No Porque es verdad que A mí me pueden ver Como quiera Pero cada persona Que se asigna conmigo Sería un buen sabor de boca Y doy órdenes Y se tienen que acatar Si no Me pongo Un poco furioso La verdad que En cuanto No estemos acudiendo a algo Pues bueno Estoy de broma Porque como Cualquier trabajo Puede estar de broma Mientras que no esté activo Pero en el momento Que empieza Una persecución o algo Doy todo de mi jefe Me considero un chico Que sí Que es risueño Es gracioso Te gusta el cachondeo Pero a la hora De que Cuando se activa algo Ahí estoy el primero Dándolo todo Con exigencia Hay momentos Y momentos ¿Ok? Vale Perfecto Perfecto No, no Yo Los momentos que tengo que trabajar El trabajo Y la otra petición Que te voy a pedir Que no te va a gustar Una mierda Literalmente Es que te pidas Un turnito del médico Y los tatuajes de la cara Te los vas quitando Vale Vaya por Dios Los de la cara El besito ese La mierdita esa Que tienes arriba La ceja Que no sé si sos Lil Pump O Isidro Navarro Los de la carita Te va dejando la carita Como un oficial Ejemplar De Canal Público Nada más de mi parte Vale Diría una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Sí Yo me borro Todos los tatuajes Pero por favor El corazoncito me lo deja Es amor Es un besito eso No De arriba Del besito Es amor Es que la dacha Me va pasando Que si me tienes Ningún besito ¿Qué besito? No El besito Tengo uno Pero el corazoncito Al lado del besito Yo creo que no sabes Ni que tienes tatuado En la cara Yo creo que literalmente Fuiste al tatuador Y te hizo lo que quiso Pero tú estás loco De la cabeza Linares Corazoncito Coño Me tengo que mirar En el espeldo Que te limpies Un poquito la cara Lil Pump Me lo voy a quitar Todo El corazoncito Me lo dejo Y cuando gane Oficial tercero líder Me lo quito Bueno Luego cuando te dejes Que solo el corazón Lo miro Y lo analizamos De vuelta Vale Bueno Isidro Básicamente En resumen Estás en un Cargo bastante alto Vale Y como hemos dicho antes La gente con la que Te juntas O sueles patrullar Eh Si Pues estar de coña Tal Pero En la malla Hay gente Muy influenciable Entonces tienes que ser Un oficial ejemplar Y que si tus influencias O sea Si tus influencias A ellos Que sea para bien Quiero tener Mini gangueros En la comisaría Por favor Porque sé Que entonces Voy a tener que entrar Dando volteretas Y patadas voladoras A toda la malla Y no me apetece Despedir a medio cuerpo La verdad A ver Yo te digo una cosa Te soy sincero Siempre patrullo Con los mismos Con los mismos Y saben que Bueno Siempre me pongo en serio Y todo el rollo ¿Qué pasa? Que hay momentos Que hay de cachondeo Pero es que lo otro No lo ven De civiles No tienen que ser ¿Entiendes? Porque no están conmigo Yo veo muchas cosas Isidoro Y veo cosas Que no me gustan Cosas que me callo ¿Entiendes que No están conmigo? Sí Vale Pues ya no están conmigo A mí De la gente Que me fueron comentando Que suele patrociar con vos Es que tampoco Tengo muy buenas Muy buenas reviews ¿Quién te ha dicho eso? Pero en general De Leonardo No tengo muy buenas reviews Es que Leonardo Lo quiero echar yo De la DOA Que ha hablado ya Con Gordon y todo Porque no lo quiero Porque no tiene seriedad Imagínate Está picado conmigo ¿Quién tiene potestad Sobre la DOA? Sobre la DOA Tiene potestad El comisario Me ha dicho Que haga lo que quiera Pero lo quise Pero dice Gordon Vamos a hablarlo Y vamos a exponer Todo lo que ha hecho mal ¿Qué dice? Es una persona que no lo quiero Porque No se pone serio En lo interrogatorio Parece que se lo toma Un poco cachondeo Y todo Entonces pues ¿Qué pasa? Que está picado conmigo ¿Qué está hablando? En la DOA Meterá mano En todo caso El comisario Sí Pero como yo tengo El departamento Que por cierto Llevo tres pedazos De investigaciones En la espalda Que te caga Ya entraré Pero ¿Qué pasa? Que me dijo Tu mano derecha Gordon Tu mano derecha Leonardo Y yo decía Leonardo no Leonardo no Leonardo no Y él Sí, sí, sí Que estoy dentro Que estoy dentro Digo que ya no estás dentro Porque no te lo tomas con seriedad Y te lo he dicho dos veces Y está picado Pues tú quieres que hable con un trucazo Porque se lo diga trucazo Yo quiero que lo de la DOA Se quede en la DOA Tú El comisario Claro, pero me refiero Que la reseña de Leonardo Viene del pique de ahí Vale, vale Pero ni Gordon Ni Leonardo Ni Etcétera Etcétera ¿Qué hace? Pero yo no entiendo ¿Por qué Intenta pisar el El departamento de otra persona? Pero me resumen eso Que Queremos eso Que es el El ejemplo de lo que hay que hacer Y no de lo que no hay que hacer Simplemente Lo ha escuchado todo, ¿no? Hombre Muchas gracias Gordon Por supuesto, cabrón Tío, ¿has visto a Leonardo? Que es un gilipollas ¿Pero qué pasa ahora con él? Porque le estás diciendo cosas malas de mí Y simplemente es porque le quiero echar de la DOA Y está rencoroso Pero... Pero... Para empezar, dame un abrazo No pienses pesado No pienses pesado Bueno Ahora toca mi ascenso, ¿no? Hombre Ahora toca Que tengas un ojo encima de Navarra Sí La verdad que sí No lo va a hacer mal O sea... No lo va a hacer mal el chaval No lo va a hacer mal Se tomó en cuenta una sugerencia Se le dio un voto de confianza Ya te digo eso Que a la mínima tontería No es que ni degradado Ni nada Si es que se va para afuera La comisaría A la mínima No te preocupes Que son los que lo voy a decir Pero vamos... Bueno, eso Que hay que analizar Quien también se merece ascender Para que ahora no se... No se me deprima nadie Por no hacer Oficiales segundos Que sean capaces No se puede deprimir a nadie Cuando se está haciendo Un raideo de ascenso O sea... No me jodas No, no Me refiero a oficiales segundos Que estaban en la misma situación que él Que llevan mucho tiempo En el segundo y tal O sea, gente que haya estado En la misma situación que él Y que se manejan En el ascenso también Como un detective segundo A un detective plus ¿No? Me han dicho a mí No, no Hablo de oficiales segundos Y detectives no hablan, ¿no? Vale, vale No, de detective no Oficiales segundos ¿Quién tenemos? Tenemos A... Me da la puta casualidad Que el único de los altos cargos Que me ha ascendido He sido yo ¡Guau! ¿Y Fernández qué? Fernández Ascendió una barbaridad Se emitió otro raideo Yo sigo... Oliveira tampoco, ¿eh? Oliveira tal vez Oliveira debería... Se debería ascender ya Eso sí, perdón Sí, sí Jordi Serra Está muy activo La verdad que debería ascender Kylie Johnson No la conozco Romano No sé mucho de él Dixon Creo que lleva un tiempo Yo creo que como mucho Ascendería a Thor Por la HSU Thor Y... Y Serra, ¿no? Thor, Serra Y bajo lupa Oscar Y a Oscar Lo voy a tener en la lupa Unos días Antes de ascenderlo Si, me猙 que ese sueño Y o mum Como hablamos tu Es decir, va a ser Tuve yo Fui Es decir, va a ser